Bueno, también dijimos que era independiente del medio Aquí podemos ver que pasan por distintos medios En este caso, en la capa izquierda Vemos que los paquetes pasan por el enlace De un puertelizado de cobre Después se transmite a un enlace serial Que también es de cobre Pero es un distinto medio de transmisión Fíjense bien, la diferencia es con el enlace serial Que este sería el tipo de cable que se usa para el enlace serial Y comparamos con el tipo de cable que se usa para la transmisión Ethernet Que es el cable que estamos viendo aquí Entonces son distintos tipos de cables Distintos tipos de medios Y después esto Voy a pasar por fibra óptica No tengo ninguna fibra para mostrarlo Pero básicamente es como un hilo En el grueso de un cabello Básicamente hecho de material De plástico Y luego tenemos el enlace final Nuevamente un enlace Ethernet De cobre Para transar En este caso se muestra con líneas en monta Porque es un enlace Que se le llama Un cable cruzado Hablamos de un cable cruzado porque Son dispositivos que son iguales Cuando yo conecto dos dispositivos que son iguales Tenemos que cruzarnos acá El transmisor para el receptor Y el receptor para el transmisor En el caso que se llama cruzado Y una forma de representarlos por esta línea segmental Cuando tenemos un cable directo Se presenta con la línea Y Y el enlace serial Dijimos enlace quebrado Como un rayo Finalmente Aquí la señal viaja en forma inatlántica Por lo tanto paquete y viaja En forma enlistada Es otro medio de transmisión Obviamente va a un nodulado ¿Cierto? Para que la señal se pueda provocar por el aire